muy buenas bienvenido una vez más al canal hoy os traigo un vídeo bastante interesante sobre esta ender 3 pro vale que es mi segunda impresora 3d vale en este caso porque antes tenía la x1 que era mucho más pequeña y todo eso pero bueno esta es más grande pero a la vez tiene pues eso más espacio y todo eso hablemos de esta impresora bueno os dejo por aquí lo que sería el unboxing y lo que sería puesto el unboxing y lo que sale de la caja lo subía el vídeo de tick tock seguramente los que me sigáis ya lo habréis visto pero bueno os dejo por aquí el vídeo y continuamos en breve me acaba de llegar mi impresora 3d que es una ender 3 pro y bueno aquí estoy abriéndolo la caja está muy bien acolzada muy bien embalada eso sí trae muchísimo accesorio tiene muchísimas partes porque viene desmontada una vez la monta así que es una cosa una única pero es que madre mía lleva como dos horas montarla vale que sepáis que mínimo dos horas os lleva a llevar montarlo pero eso sí viene muy bien explicado y bueno ya sabéis si os gustan la impresión 3d esta es la mejor impresora que hay de momento bueno pues una vez hecho esto el unboxing y que bueno pues hayáis visto la impresora seguramente ya lo hayáis visto antes pero bueno os tengo que comentar cosas y todo eso si sois principiantes como yo vale os habrán pasado muchas cosas y si vais a coger una impresora os recomiendo muchísimo que cojáis la ender 3 pro porque primero porque es barata vale y casi no requiere de que al principio hagas nada vale en principio la monta la nivelas y listo marchando para para imprimir vale si es verdad que os tengo que decir que por ejemplo lo que traía de fábrica vale la cama que traía de fábrica que yo la tengo por aquí vale vale era una cama medio buena vale para empezar nada mal pero a la tercera cuarta impresión te veías que por el medio se iba desgastando el esto el mirad a ver si lo veis veis que en el exterior si hay si está un poco ruboso en el medio casi no hay nada vamos que no y encima no salía no salía se quedaba muy pegado por mucho que bajase la capa inicial entonces y aparte tenía que dejarlo en el congelador no sé que no sé cuántos después de eso probé con la cama de cristal que sí que os digo que fue la gran diferencia vale una diferencia vamos buenísima pues eso que por lo visto no tenía mucho que raspar vale solamente muchas veces quitándola se vamos cogiendo la de la mano se quitaba pero otras veces tenías que meter un poquito en el congelador y cuando se congelaba cuando se enfriaba el filamento salía solo vale para que me creáis que he usado el de cristal está aquí vale este está aquí pero también os digo una cosa que esto por lo menos requiere que tú pues muchas veces sale solo pero a mí por ejemplo no me salían y entonces lo tenía que meter en el congelador y si es verdad que en el congelador dos minutos y caían solos vale aparte de esto pues a mí esto no me gustaba porque yo en mi congelador casi nunca tengo espacio y todo eso pues dicho esto como veis ahora ya en la imagen me cambié al de pey que es como un metal vale es de el vez de metal vale para decirlo así y por encima lleva una película de no sé lo que es pero bueno que está muy bien y es que con ésta solamente con levantarla y darle un golpe seco por abajo sale solo literalmente vale cualquier cosa si está muy pegada dos golpes secos si está un poco pegada pues un golpe seco pues eso que os recomiendo mucho más esta cama vale y de hecho os recomiendo que la primera mejora que hagáis a vuestra ender 3 pro sea la cama vale porque os va a ahorrar de muchos raspares de lo que sería de las piezas que estáis imprimiendo bueno la segunda mejora que le hice y fue casi necesaria aunque no me salió del todo bien fue eso que veis ahí a ver si lo puedo subir ahí eso aunque la primera vez no me salió muy bien porque el agujero no sé por qué no estaba más abierto pero bueno esta vez como veis ha salido mucho mejor y después de eso le puse ahí eso que veis ahí de verde que es otra cosa parecida esta pero es para aquí es para subir el eje el eje este vale hay no no quiero mover la cámara porque luego va a tener que vale de que ajustarla bueno pues como veis aquí la tercera mejora que le hice fue ésta que aunque no me ha salido muy bien pero bueno me gusta vale me gusta el tacto es liso pero no sé por qué se ve como en rayas y todo eso obviamente porque se ha impreso en 3d y tiene rayas y todo eso y lo podría raspar sí pero no me da la gana pero bueno la función la hace de que no no se insucia en la parte interior y que por aquí pues no tengas pelusillas y todo eso vale pues dicho todo esto yo por ejemplo empecé a imprimir y lo primero que imprimí fue pues eso un llaverito bueno lo primero que imprimí fue el cerdito que venía el cerdo que viene en la tarjeta de memoria vale en la tarjeta de memoria de fábrica viene un cerdo vale que no estoy diciendo nada malo pero es un cerdito y entonces imprimí el cerdito que me salió bastante bien con el filamento que venía de serie y todo eso salió bastante bien lo único que me hubiese gustado que tuviese un tapón abajo para poder sacar lo que metes pero bueno no tiene y luego lo pinté con pintura acrílica que bueno tampoco me quedó nada mal vale bueno pues como bien veis aquí este es mi baúl de los recuerdos que es donde tengo yo las piezas que he impreso y más o menos han salido bien porque si no salen bien no me los quedo bueno os digo lo primero que imprimí fue el cerdito vale tal cual llegó imprimió y salió bastante bien como veis si es verdad que yo pues como no tengo ni puta idea con perdón de la palabra de pintar pues lo he pintado tal y como lo veis pero yo creo que ha quedado guay vale le hace falta un par de repasitos vale luego yo imprimí el el perrito que a saber dónde está el perrito aquí está el perrito lo que me pasó fue que lo que veis aquí que tiene un rayajo no es de la impresora aunque si lo pintó parecerá un collar vale esto fue que yo pues tenía filamento pero tenía bueno me compré yo fui un poco rata y me compré el filamento barato que venían 5 metros de cada uno y eran 16 colores o algo así en total 80 80 metros os digo que no hagáis eso porque al fin y acabo de ser filamento es una mierda con perdón de la palabra pues eso que es eso pues se me olvidó poner más filamento porque como eran un cachito de 5 metros pues aquí veis que hubo un salto y bueno no me importa porque esto si lo pintas de color negro es un collar vale pero bueno como veis la impresión salió súper bien deluxe de hecho mirad mirad debajo tener tiene esto que creo que es una m si no me equivoco bueno pues la segunda impresión la tercera impresión fue ésta que ya como estaba artísimo de los de los filamentos que compré que eran filamentos como os he dicho de 5 metros de cada uno pues empecé con el azul cuando vi que se estaba terminando empecé con el rosita y cuando empecé un morado rosita como queréis llamar a este luego ya con el rosita de otro tono y aún así el gato como veis salió bien se leen las letras aunque no sé ni lo que significa si sabéis lo que significa decídmelo vale que vamos será algo de la suerte porque por eso se llama el gato de la suerte vale después de eso pues estuve un tiempo vale bueno después de eso imprimí esto vale aunque no me gusta hablar de esto porque es mi hermana se lo cargó vale le cargó una pata pero bueno salió súper bien es el octopus vale si necesitáis el diseño de cualquiera de estos pero me lo pedís y os lo mando porque es que poner todos en él ahí abajo me parece un tostón pero bueno como veis esto está súper deluxe de hecho aquí está su otra pata vale aquí que también se movía súper bien pero bueno dejemos los recuerdos malos en el baúl luego empecé a imprimir lo que se llama pues el abridor de puertas a ver si me explico el abridor de puertas que todo el mundo decía que era deluxe que no sé qué que no sé cuántos aquí esto creo que tengo algún que otro más y esto lo estuve imprimiendo porque es que se imprimían súper rápido y me parecían súper bueno porque esto es un llavero que tú lo metes en la llave y esto te sirve tanto para dar al botón de ascensor y también te sirve para para abrir las puertas tienes que tener una fuerza porque vamos pero bueno he dicho esto sigo luego se me dio porque me compré un filamento dorado y se me dio por imprimir esta mascarilla que ya os digo yo que está muy bien pero como el PLA es poroso y que puede tener micro fisuras vale tengo que pasarle una capa de epoxi por encima pero os cuento la idea está muy bien quien tenía dos partes una parte es lo que veis en la pantalla y la otra parte es lo que lleva en roscado encima no me lo quiero quitar porque porque bueno la otra mano lo tengo en el micro y entonces eso y aquí dentro lo que lleva es esto que veis aquí que es lo que se usa para quitar el esmalte de uñas o el pinta uñas o como queráis llamarlo vale después vale os voy contando todos mis recorridos vales después bueno tuve que mirar a ver si mi eje z si no me equivoco que se llama eje z estaba bien imprimí esto vale y como veis salió super guay super deluxe vale y entonces esto es para ver si tu eje z el tornillo grande que va desde el motor de abajo hasta arriba a ver si me explico está bien alineado y luego pues me dio por los llaveros vale pues me dio por los llaveros y empecé por hacer pues mira os cuento el fornite el llavero de fornite bueno esperad 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 antes imprimí un pikachu aquí pero que se le rompió la cola porque yo soy muy bruto y así es hoy vale el pikachu por eso no me lo quería saltar pero bueno no me lo quiero saltar entonces después seguimos fornite bueno muchas cosas más de fornite vale y luego imprimir un llavero este que es el mama este es el de apple llavero de apple que le imprimí también estos si os fijáis lo que hice fue aprovechar los restos de filamento y estuve atento como tarda casi una hora a una hora y algo estuve atento y pues eso estuve cambiando ya por quitarme de encima los trozos y no tirarlo porque es una pena vale luego también imprimí esto que queda muy guay es como la pared está de ladrillo y encima mi nombre vale y bueno cubón vale cubón cubón como queráis llamarlo de pokémon go vale aquí vale luego que más el otro cubón vale luego que más pues este llavero que habéis visto también que lo está imprimiendo vale que es el de fornite vale que está muy guay a mí me gusta mucho y todo eso luego esto que también está muy bien porque es articulado por decirlo así de alguna forma y es que se mueve si os fijáis se mueve vale que más que más que más luego imprimí esto que era para las mascarillas con mi nombre vamos que ya sabéis que llevo un buen recurrido luego imprimí esto pero se me salió por lo de abajo y tuve que arreglar algunas cosillas no sé qué más contaros el llavero de instagram el llavero de papá vale el llavero con la letra bueno con mi nombre con la letra a y todo eso y otro más de fornite que tengo por aquí y ya no tengo más vale esto que veis aquí era para la guía de filamento vale pero se me rompió la parte de abajo y ahí está en otro vídeo os lo enseñaré ya más puesto y todo eso y luego imprimir esto que era un robot articulado también pero cuando iba a imprimir la cara la cabeza no sé por qué el extrusor le dio a esto y esto se cayó en vez de estar ahí donde estaba se cayó y ya no seguí porque dije para qué esto es una mariposa que pues me lo cargué yo también porque soy bruto ya sabéis pero bueno no os preocupéis porque me he comprado pues eso algo fino para poder ir quitando el resto que hay entre las juntas bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy para no prolongarme mucho y si queréis preguntaros algo pues preguntarme algo y me lo se llaman esto los stl es o los modelos de esto pedírmelo y os lo doy vale hasta el próximo vídeo